Bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito, canal de Chevette de Venezuela para el Mundo Mis panas, mi nombre es Daniel y les voy a presentar un video bastante bueno, no se lo pierdan Trata de la reparación de la fuga de la base del distribuidor Esta fuga que muestro aquí en pantalla, la fuga de aceite que lleva Como les muestro aquí en pantalla, es muy común Vamos a sacar todos los componentes internos del distribuidor Y vamos a quedarnos solamente con esta parte que menciono en el video Vamos a adaptar un pedazo de alambre para hacer girar el eje junto con la carcasa Todo esto lo vamos a instalar a un taladro para usarlo como un pequeño torno Vamos a necesitar una lima redonda Si no tenemos también nos sirve una lima de media caña como la que estoy usando en el video Vamos a hacerlo girar y vamos suavemente a hacer una pequeña ranura en la base Vamos a tratar de hacer una ranura lo más pareja posible Para que esta ranura le vamos a colocar un o-ring como el que está en pantalla Un o-ring de goma para evitar la fuga Esto queda como un sello bastante bueno, lo he probado muchísimas veces Y es una excelente idea Les aseguro que esto es la solución definitiva para su problema De verdad mis panas, este video se hace con mucho cariño para todos ustedes Apoyen al canal, ahora necesitado más que nunca de su apoyo De verdad, si no estás suscrito al canal aprovecha de hacerlo en este momento Suscríbete a nosotros, esto es un video bastante fácil Esto se hace de manera artesanal por así decirlo Es muy fácil de hacerlo Esto es el resultado, hacemos la ranura y colocamos la pequeña goma El pequeño sello de goma lo colocamos dentro de la ranura Y luego lo instalamos en el bloque del motor Creo que hace falta colocar un poco de silicón Para que quede un poco más sellado De todos modos lo he probado sin silicón y también así sella No hay que preocuparse más nunca por este pequeño bote de aceite Que termina dañando la correa de distribuidor Mis panas, mis amigos Esto es todo por hoy Este video es una repetición Ya lo hice anteriormente Lo estoy haciendo nuevamente A solicitud de mis panas cheveteros Un millón de gracias de verdad por este video ¡Suscríbete al canal!